Pero yo con la mea padeco a ese espíritu, y la que se pierde. Entonces, por ejemplo, madruchemos el Dios que nos ha sacado nada. Si armamos la vida siempre con el Dios, hay que cantar el Dios que va a ser que se desvié a ti, que nos ha sacado el Dios que hay aquí, con madruchemos el Dios que hay que ver, y a la luz, y a la luz, y a la luz, y a la luz. No nos rompen todo. Pero creemos que nos toques que se desviéramos, cuando los solos Durás no te tienen guard hangos a ti lo que a ellos que、 y a los righte. Pues, no, te demora si que nos alteramos, ¿Sorry? ¿Y si estás y esco al que estaba el camino es de la vida, Cristina de Colombia para la que esté. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.